Yo soy uno de esos que siempre fue, que vio que pedían justicia a los demás, pero nunca pensé que yo iba a estar en este lugar. Yo estoy aquí parado y estoy aprendiendo a vivir nuevamente, porque esto es nuevamente aprender a vivir. Y aprender a compartir y aprender a ver muchas cosas, mucha injusticia, mucha injusticia, porque realmente yo la viví. Yo la viví, y la he vivido allí en la fiscalía. Te dicen, sí, ya ordenamos, sí, ya hicimos esto, ya hicimos aquello y no han hecho nada. Hace un mes, y estas personas seguramente se siguen paseando aquí en Neuquén como si nada. Entonces, la que tiene que ordenar es la fiscal. Y yo necesito justicia, mi familia necesita justicia, y todos los que estamos aquí presentes necesitamos justicia. Entonces, no tiene que haber ninguna noemí, malique o más en Neuquén. Que se haga justicia. Porque la justicia está para los delincuentes, para los que matan. No para nosotros que somos, nos levantamos a las 5 de la mañana para salir a laburar y nos volvemos a las 9 de la noche a casa. No hay justicia para nosotros. Este 25 de noviembre, con la consigna, ni una menos, el Estado y los gobiernos son responsables. En Neuquén va a haber una gran movilización que se va a replicar en todo el país. De cara a esta movilización, el 17, haremos desde la banca del Frente Izquierda y de los trabajadores, una audiencia en la cual van a venir a apoyar el proyecto por casa refugio, tanto los familiares como víctimas de violencia. El 3 de junio ha quedado marcada la situación de las mujeres en este régimen capitalista. Y del 3 de junio a la actualidad ha habido más muertes de mujeres. Por lo tanto, el problema de las casas refugio y la necesidad de que sean construidas, en ese sentido estamos presentando este proyecto de una casa refugio cada 20.000 habitantes que estén dirigidas por un consejo independiente de las mujeres porque ya vemos desde el Estado lo que hacen las distintas organismos que finalmente terminan burocratizando, revictimizando a las mujeres y no se resuelve el problema central frente a una crisis por una situación de violencia y el riesgo de vida que eso implica. Por lo tanto, consideramos que tienen que estar coordinadas y dirigidas por un Consejo Autónomo de Mujeres. Que además hay que garantizar un subsidio igual a la canasta familiar para las mujeres que denuncian y que se dirigen a esos refugios y para sus familias. Y este subsidio tiene que ser igual a la canasta familiar para poder hacer una vida independiente, para poder rehacer la vida estas mujeres que han decidido salir de la situación de violencia. Deben ser atendidas por un equipo de profesionales interdisciplinarios y además estamos reclamando concretamente que se constituyan en forma urgente. El edificio yo para el Día de la Madre estuve hasta las horas tarde en mi casa. Después me pasé en el cementerio con mi hija porque me faltaba algo en mi corazón. Este dolor no se me abrija más. Ni por más que este tipo esté preso, nunca me van a doler a mi hija. Es un dolor que solamente la madre, los padres, los llevamos los que han perdido sus hijos. Pero yo voy a seguir hasta la última consecuencia. Voy a luchar hasta que esta persona vaya presa. Y así que se haga justicia porque no es que el juez va a ir preso a otra persona y después lo va a alargar. No, 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 nosotros vamos a pedir que esta persona quede toda su vida presa. Tiene que pagar lo que hizo porque le quitó una joven. Mi hija tenía 21 años, le dio un tiro en la cabeza. Ella murió, sé, tuvo como cinco días en la clínica internada. Y nosotros con ese dolor que lo vamos a ver toda nuestra vida y luchando. Es un dolor muy grande y no tengo más palabras. Hola, mi nombre es Jessica Arroyo, tengo 30 años, soy de Neuquén Capital y soy docente. Desde el mes de marzo estoy denunciando a mi expareja que es policía. Con su arma reglamentaria él intentó matar a mis hijas y a mí. Además de reiterados episodios de violencia. A pesar de todas las denuncias, aún hoy sigue estando en funciones. Y la jueza Fabiana Basvari obliga a que yo como mamá entregue a mi hija a esa persona y a su entorno quienes fueron cómplices y nos dejaron además en la calle. Nosotras vivimos encerradas y con miedo. Él sigue libre como si nada hubiese hecho. Por eso pedimos justicia, pedimos que le quiten el arma y haga un tratamiento. Por eso convoco a la marcha del 25 de noviembre. Por otra ni una menos. Para que mis hijas y yo no seamos el próximo caso de femicidio en Neuquén. Y por tantas mujeres que ya no pueden denunciar. Nosotras estamos advirtiendo, no queremos ser un caso más. El Estado es responsable. El Poder Judicial, todos los jueces, defensorías. Valoran más los derechos de los violentos y femicidas y abusadores en lugar de proteger a las víctimas. Además de enfrentar el caso, además de enfrentar lo que nos ha pasado, tenemos que también enfrentar toda la violencia institucional donde nos revictimizan una y otra vez. Por eso es que esta audiencia va a tener la importancia de que muchas víctimas, casos reconocidos, incluso van a estar presentes los familiares de Noemí Maliqueo, su mamá, su papá, sus familiares, que es el último caso de femicidio que ha habido en esta provincia de hace un mes y cuya causa también queremos impulsarla porque su asesino, que contaba con varias identidades y que contaba con la impunidad del Estado para manejarse en forma clandestina, ya que era prófugo de la justicia desde el 2007, aún se encuentra prófugo en estos días, es decir, nosotros estamos bregando e impulsando una campaña para que Marcelo Valdés, que es el nombre con el que se lo conoce y su identidad, sea encontrado. Noemí fue víctima de un protegido de la justicia, vivió bajo identidades falsas, votó en las PASO, sigue viviendo bajo la impunidad que le ofrece el Estado por segunda vez, por eso decimos que el Estado es responsable, porque solamente en la complicidad del Estado, la justicia y la policía puede explicarse que haya podido estar prófugo y llegar a la vida de Noemí para finalmente arrebatársela. ¿Dónde está el presupuesto estatal necesario para la contención de las víctimas, para la construcción de casas de refugio, a cargo de organizaciones de mujeres? ¿Dónde está la justicia que actúe con celeridad ante nuevos casos que se presentan todos los días y que engrosan la inmensa mayoría de mujeres que hoy faltan en este país por violencia de género, por femicidios? Y asimismo hemos pedido una audiencia al ministro Gastamisa para que ponga un pedido de captura con recompensa. Queremos una campaña donde los medios pongan la foto de Marcelo Valdés, la gente lo reconozca y así pueda ser encontrado. Este camino hacia el 25 ha sido rescatado del Gran Encuentro Nacional de Mujeres. Allí, el plenario de trabajadoras, hemos ido con un objetivo central, que era la constitución de otro ni una menos. Es decir, volver a replicar y marcar la responsabilidad del Estado en una gran movilización, una jornada de lucha de todas las mujeres contra la violencia del Estado. Por lo tanto, ha sido una victoria haber podido intervenir en un encuentro que estuvo marcado incluso por tres casos de femicidio más que fueron denunciados masivamente por las mujeres y ha habido una movilización a la municipalidad de Mar del Plata en el mismo momento en que habían sido asesinadas estas mujeres exigiendo al gobierno kirchnerista de Pulti la investigación urgente y el esclarecimiento de estos asesinatos. Por lo tanto, ni una menos hacia el 25 de noviembre se ha convertido en una nueva causa popular de miles y miles de mujeres y la banca del Frente de Izquierda ha presentado esta iniciativa lleva adelante esta campaña y se suma a la exigencia de que no haya más muertas mujeres por femicidios y marcar la responsabilidad del Estado en esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La seccional de Atemplotier convoca la gran movilización que se realizará este 25 de noviembre contra la precarización laboral. Denunciamos que la reforma educativa ataca las condiciones laborales de los trabajadores de la educación en su mayoría mujeres. Basta de perseguir y reprimir a las mujeres que luchamos. La salida es revolucionaria. Este 25 de noviembre salimos todas organizadas y en unidad a luchar por nuestros derechos. Este 25 convocamos en contra de la violencia institucional contra las mujeres para vencer la impunidad contra los femicidios y para vencer la justicia patriarcal y clasista. Presupuesto en base a impuestos a las grandes empresas y al no pago de la deuda externa. Basta desaparecidas en democracia. Abajo las redes de trata, la prostitución no es un trabajo. Este 25 de noviembre debemos asumirlo como una jornada más de lucha. Tomar las calles y las plazas de todo el país para decir basta a todas las formas de violencia machista. Por un real acceso a la tierra y a la vivienda digna. Este 25 de noviembre salimos por educación sexual para poder decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Basta de crímenes de odio. Separación de la iglesia y del Estado. Este 25 de noviembre marchamos por la constitución urgente de casas refugios. Una cada 20.000 habitantes que se conviertan en verdaderos centros de atención ante la crisis dirigidas por un consejo independiente de mujeres elegidas por el voto popular y un subsidio económico igual a la canasta familiar para las víctimas de violencia y sus hijos. Hola, mi nombre es Jessica Arroyo, tengo 30 años, soy de Neuquén Capital y soy docente. Desde el mes de marzo estoy denunciando a mi expareja que es policía. Con su arma reglamentaria él intentó matar a mis hijas y a mí. Además de reiterados episodios de violencia. Por eso convoco a la marcha del 25 de noviembre. Por otra, ni una menos. Para que mis hijas y yo no seamos el próximo caso de femicidio en Neuquén y por tantas mujeres que ya no pueden denunciar. Nosotras estamos advirtiendo, no queremos ser un caso más. Ni una menos el Estado y los gobiernos son responsables. ¡Muchas gracias! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Dios!